Mi nombre es Gonzalo Leyva, soy CEO y fundador de Trendy Geme Holding, un grupo fundado en México y con operaciones en Argentina y además CEO y fundador de Vegan Capital Fund, el primer fondo de inversión de capital de riesgo de Latinoamérica. En realidad me aburría, honestamente me aburría. En tercer año decidí salir de la secundaria, obviamente lo trabajé y lo charlé con mis padres, me dieron el ok, me dijeron, bueno, ¿qué vas a hacer? Digo, quiero hacer algo de lo que a mí me guste y ese tiempo rico que, no digo que lo estoy perdiendo en la escuela, prefiero dedicarlo realmente a lo que a mí me gustaba aprender y era sobre todo publicitar sobre el mundo de las computadoras, sobre el mundo del emprendedurismo. Así que tomé la decisión de independizarme. El primer emprendimiento que recuerdo fue pasar a la música, literal, soy de un pueblo que se llama Recife, provincia de Buenos Aires. ¿A la vez alto? Exactamente, a la vez alto. Y nada, empecé pasando música en algunos boliches y después dije, está bueno esto pero quiero tener mi propio emprendimiento, así que nada, mi familia me ayudó a comprar los equipos, empecé a pasar música, fiestas de 15, empecé a sociabilizar y bueno, ese fue mi primer emprendimiento en el cual hacía algo y cobraba por lo que hacía que además me gustaba. Sí, a los 17 años decidí venir a Buenos Aires, me gustaba siempre el mundo de la tecnología, de la innovación, siempre fui muy curioso con todo eso y nada, sabía que Buenos Aires, como dice el famoso dicho, Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. Sí, estuve muy poquito tiempo en Stiloder, una compañía americana en lo que es street marketing y bueno, eso me dio mucha idea respecto a lo que es el mundo más del marketing y la publicidad, que eso me ayudó a pensar y a crear el próximo emprendimiento que fue una agencia de publicidad que fundé con mi hermano Matías. Fue una agencia de publicidad digital, en ese momento estaba iniciando que fueron 2010 más o menos, en el mundo de lo digital, había mucha tecnología como Macromedia Flash y bueno, arrancamos mi hermano y yo a nuestro departamento, nuestro primer empleado Federico iba a nuestro departamento pero no sabía Federico que era nuestro departamento por lo cual nos levantamos dos horas antes, lo acomodamos, poníamos la computadora y así arrancamos. Y ese fue el primer emprendimiento y fue la primera empresa que llevamos a poder llegar a hacerla crecer y a venderla justamente. Si algo hice bien en mi vida y creo que sí lo recomiendo a todos también es saber rodearse de vínculos y de personas y no importa el cargo que tengas y el dinero, sino de aprender de diferentes tipos de personas sin importar su cargo. Pero bueno, me relacioné muy bien, me presentaron a Gastón Taratuta, que para mí es hoy mi referente en el mundo del emprendedurismo y los negocios. Hoy es un monstruo, hoy es el CEO y el fundador de Aleph Group, además es un unicornio. Me recuerdo que uno de los primeros proyectos que perdimos, los perdimos por presupuesto, pero no por pasar mucho, sino por pasar poco. Nos presentaron a Microsoft, en ese momento estaba muy de moda lo que era el email marketing, que hoy volvió un poco en auge, pero en ese momento era a tope. Y no me acuerdo, pero sería 2009, por ahí más o menos, 2010 por ahí. Y presentamos una propuesta a Microsoft, fuimos al corporativo ahí en el centro. Y cuando estaban evaluando la propuesta que le presentamos, obviamente nosotros como que éramos ya una agencia pequeña, pero no dejábamos ir a una agencia, eran mi hermano y yo, nadie más. Y el resto lo tercializamos. Nos preguntaron si el presupuesto estaba en dólares o en pesos. No, no, pesos. Al otro día nos llamaron y dijimos que, mirá, tomamos la decisión, nos da mucha incertidumbre que sea un presupuesto en pesos con tan bajo. Se entendió que el precio en dólares era que íbamos a dar un mejor servicio o que estamos cobrando por un mejor servicio. La diferencia entre precio y valor. Yo creo que lo que nos está pasando ahí nos faltó ponerle valor y no precio a las cosas. Un contacto en común nos presenta Gastón Taratuta. En ese momento él estaba en IMS, en Instagram Media Services, que es una compañía muy importante de medios. Y nos da un primer proyecto, dice, voy a poner un voto de confianza y nos da BlackBerry en ese momento. Y para que le podamos manejar lo que era el desarrollo de pautas o de piezas publicitarias para que ellos la corran en medio. Y así fuimos ganando confianza hasta terminar, después de cinco años, o cuatro años más o menos, de relación con la cuenta de Netflix. 2012, para posicionarla a nivel latinoamérica. Y yo, como obviamente era su cliente, no era nuestro, nosotros éramos un partner de él. Pero manejábamos directamente la relación con Netflix de los gatos en Estados Unidos, en Los Altos, con ellos directamente para la TAM. Y ahí nos entrenamos mucho, ya pusimos 16 personas a cargo solamente para esa cuenta y llegamos a ser muchas personas. En realidad no decidimos vender, sino que la empresa ya en un momento había tenido una muy buena cartera de clientes. Y eso fue atractivo para inversores. Uno de los primeros que se interesó en nosotros fue también IMS en ese momento. Después tuvimos una reunión en Miami con otro grupo que se llama Grupo Garnier. Y después terminamos vendiendo un fondo de inversión argentino, la compañía. Pero en ningún momento se pensó para venderse. No creía que podíamos crear algo tan pequeñito y que después terminaba siendo algo muy interesante para un posible inversor. Y claramente me di cuenta el valor que tenía la compañía en cuestión de cartera y clientes. No, lejos de eso. Cuando yo vendo la compañía fue en el 2014. Y justamente en el 2014 yo me voy a vivir a México porque voy a abrir la sede de nuestra agencia en México. Y a los tres meses que estoy allá se vende la compañía. Y por un tema de competencia y de contratos yo no podía ejercer obviamente nada que tenga que ver o se relacione con el mundo de la publicidad. Así que nada, empecé a sociabilizar con un montón de empresarios y emprendedores en México. Creó un fondo de inversión llamado Fan Group. Sumo a un conocido de JP Morgan, que es argentino pero está en México. Sumé a otras dos personas más, Pablo y Mariana. Y armamos un fondo de inversión pequeñito y fuimos adquiriendo alguna participación de algunos emprendimientos en México. Si es el primer fondo de inversión de capital de riesgo vegano de la región, me gusta decirlo pero no por una cuestión de florearme con eso, sino porque en realidad es muy de nicho. Y eso fue lo atractivo. A mí me sumaron a un proyecto, Flavio y Jonathan, me sumaron a un proyecto que era de leches de almendras. Me tocaron por la parte más de marketing, ellos traían un poco la idea. Yo lo sumo a mi hermano al proyecto y juntos creamos Pampa Vida. Salimos a buscar capital por 4 millones de dólares, porque fue lo que nos dijo Tetra Pak que necesitamos para comprar las maquinarias para poder producir nuestro propio producto, diríamos. Y tocamos muchos inversores, muchos conocidos, muchos amigos, mucha gente, pero era mucho dinero para nosotros. Imagínate 4 millones de dólares, chicos jóvenes, buscando para hacer en el 2016 una leche de bebida a base de almendras. No es por acá. Hasta que llegó una hija de un empresario muy conocido en Argentina, nos pidió revisar el plan de negocios y nos dijo, ustedes no necesitan 4 millones de dólares, necesitan muchísimo menos. Con 170 mil están más que bien. Porque hay algo que se llama Fasón. Ese aprendizaje me hizo entender que en realidad más allá del capital económico lo que necesitamos era capital humano. Y gente que nos rodee y que ya la haya hecho y que eso haya acelerado mucho más el proceso de lanzamiento de la marca. Así todos salimos en el número 2. Salió primero otra marca y después salimos nosotros a los 3 meses. Pero podremos haber salido antes, por lo menos 2 años antes, sin duda éramos la primera marca de bebida vegetal de la Argentina. Y primero un poco te conté lo de Pampa Vida porque se relaciona de por qué yo encuentro una oportunidad. Empecé a meterme en un mundo que lo desconocía. Y me di cuenta que realmente es un mundo que si lo cuidás, el vegano o el que cuida la sustentabilidad, triple impacto, vegano no es solo no como animales, es mucho más que eso, representa mucho más. Y me di cuenta que ese tipo de, ese target no mira precio y mira el valor. Un poco lo que yo te decía hace un rato, la diferencia entre precio y valor. Entonces apoyan muchas a las marcas que hablan con conciencia, que realmente lo hacen desde el corazón. Y eso es un poco lo que hicimos a través del fondo de inversión. Y dije acá hay una mucha oportunidad. No quiero que le pase a muchos emprendedores lo que me pasó a mí con Pampa Vida. Incluso podíamos haber resistido el proyecto por el tiempo que llevó y no podíamos encontrar los fondos. Cuando una persona en 30 minutos nos dijo que es lo que teníamos que hacer. Entonces decido abrir un fondo de inversión de capital de riesgo, vegan Capital Fund, con un fondeo propio en un principio. Después sumo a, bueno, se suma a Luciano Beccasi, que es un jugador de fútbol conocido y que lo conozco por casualidad en la playa en México, charlando de la vida. Dijo, quiero hacer algo con vos. Entonces lo sumo como mi primer inversor, diríamos, por fuera de mi ronda privada y después de eso empezaron a caer otros inversores. Y en realidad el fondo de hoy está apostando mucho a lo que son proyectos en Argentina. La idea es empezar a regionalizarlo. Estamos invirtiendo en proyectos que no son nuestros. Lo primero, en mi caso particular, lo que yo mido son las personas, no el proyecto. Primero son las personas. ¿Quién viene a contármelo? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Qué es lo que quiere hacer y realmente si es una persona que está preparada para acompañarnos también, en el caso de apostar al proyecto, en este viaje? Porque es un viaje. Es un viaje de largo plazo. Entonces, eso es lo primero que miro. Después miramos, obviamente, el deck. Pero es muy importante que yo digo, nosotros no invertimos en empresa, invertimos en personas. Y eso es muy importante que quede. Muchísimo. Primero, cerrarme en mis ideas y creer que me las había toda. Esa es una. Otra es haber hecho negocios, o haber hecho, mejor dicho, invertido, cuando en realidad todavía no tenía cerrado un proyecto. Eso yo lo he visto muchas veces cuando ya lo tenemos al cliente y uno proyecta en el aire y en realidad es esperar. Es decir, firma, bajalo, proyecta y recién de ahí proyecta a salir. Entonces, sí me he endeudado en los primeros proyectos. Era primero con el banco, después con algún que otra financiera. Salir a vender cheque. Cuando quería correr estaba trabajando no solo gratis, que si no tenía que poner plata arriba mío. Entonces, sí te podría decir que me equivoqué mucho en adelantarme por una cuestión de expectativa, de motivación, de que ya estaba todo y revolucioné toda una compañía cuando en realidad no era el momento de poder hacerlo. Esa es una de las cosas que aprendí mucho. Hoy tener más que ir sobre la tierra y ser más realista que optimista. Para mí es muy importante eso. Entonces, yo creo que hoy puedo tocar de un montón de temas. Obviamente soy mucho más especialista y mucho más fuerte en uno. y en otros no. Y tampoco tengo el problema de decir, esto no lo sé. Hay algo que me dijeron es, Gonzalo no dignifica. Y me gustó mucho esa frase, me dijeron hace muchos años. Es, no lo sé, pero estaría bueno aprenderlo. Y de eso se trata. Si bien no tengo hoy una formación académica, por decirlo de alguna manera, o universitaria, incluso secundaria, sí siempre, como te decía, me rodeé de mentores o me rodeé de personas que sí estuve abierto a que me puedan ayudar. Y yo estuve en un punto de quiebre muy importante cuando una amiga, que además es socia, fue mi coach durante tres años, que se llama Mariana Rizocrespo. Fue un antes y un después en mi vida. Mariana me ayudó mucho. Es un coaching ontológica, mandos directivos. Y es algo que, si bien, obviamente, que uno le agradece a la familia por el tiempo que uno le puede dedicar al trabajo, al emprender, porque es muy importante lo que hace mi mujer con mi hijo, de darme ese tiempo para que uno pueda, ¿no? Crear, obviamente, comparto mucho tiempo con mi familia, pero también agradecer a estos profesionales que nos ayudan. En este caso es Mariana, pero hay miles de Mariana seguramente, en el cual te forman de una manera que es increíble. Así que, nada, digo, yo no terminé la secundaria, que incluso hasta un día me gustaría poder terminarla por una cuestión de decir, tengo el título, ¿no? Nada más que es un checklist, no por otra cosa. Pero sí recomiendo, y para mí es muy importante, el acompañamiento profesional y de profesionales que te puedan ayudar, sobre todo en la toma de decisiones. Gracias.